Mi solidaridad, mi solidaridad para colores caminados, cuya grandiosa epopecia he perdido y he sufrido en carne propia, porque he vivido todas las incertidumbres y todas sus desgracias y porque vive el cariño apasionado que siente Perón por su vanguardia de caminado. Perón, un auténtico representante del pueblo trabajador, siente como argentino, quiere como argentino y por sobre todas las cosas, actúa y procede como argentino. Perón, un auténtico representante del pueblo, siente como argentino, siente como argentino, y por sobre todas las cosas, actúa y procede como argentino, y por sobre todo lo que hace. Perón, un auténtico representante del pueblo, siente como argentino, siente como argentino, capitalista, la ha desatado ya mediante su periodismo internacional en nombre de una libertad tan conocida por los trabajadores argentinos, la libertad de morirse de Ángel. Con nuestra vota, derrumbaremos a esos falsos demócratas, a esos falsos apóstoles de una justicia que nunca intentaron realizarla porque no la sintieron ni la quisieron porque estuvieron sirviendo a intereses cararios y ajeros al pueblo argentino. Gracias por ver el video.